Hola, en esta lección veremos qué es y cómo funciona un sistema de recompensas gamificado que complementa el desarrollo de los proyectos de aula. Un sistema de recompensas debe ser el medio para visibilizar las proezas realizadas y alcanzadas a lo largo de la aventura. Aunque suele confundirse con el sistema de evaluación que utiliza el profesor para calificar las actividades y los proyectos, no son lo mismo. Un sistema de notas suele ser utilizado también como medio para motivar a los estudiantes a que realicen las actividades, pero está relacionado más con un sistema de castigo que de recompensas. De hecho, solo tiene dos resultados implícitos directos, los cuales son, o pasa el espacio académico o pierde el espacio académico. Sin importar si la nota es más alta o más baja, esos son los dos hechos fácticos de las notas. El sistema de recompensas debe poder diferenciar el esfuerzo y los alcances obtenidos por los diferentes estudiantes, pero no solo con una valoración numérica o con elementos simbólicos, sino con hechos. Para ello, es importante que el profesor guía proponga un sistema integrado con las dependencias institucionales, escenarios académicos y eventos en los cuales los proyectos puedan ser presentados y apoyados. Es importante mostrarle al estudiante que los proyectos que realiza a lo largo de su carrera son el medio para que él pueda tener visibilidad en el mundo profesional. Por ello, hay que abrir las puertas para que ellos puedan presentar lo que son capaces de hacer. Para algunas carreras, este ejercicio está asociado con la construcción de productos para sus portafolios. Para otras, con certificaciones académicas o certificaciones laborales, a través de las cuales puedan acreditar sus trabajos realizados y la experiencia obtenida. Si se adopta esta cultura de sistema de premios, se le puede ayudar a los estudiantes para que al final de sus estudios les sea más fácil encontrar oportunidades laborales o ya salgan con una, o con una mejor oferta laboral a la que tengan. En la siguiente lección, veremos una estructura de aventuras para proyectos de aulas gamificados. En la siguiente lección, veremos una estructura de aventuras.